Con esta exposición, al Monacid se vuelca por mejorar su oferta cultural y turística y así intentar atenuar el vacío que ha dejado el final de la principal actividad económica de la comarca, la central nuclear José Cabrera. Como bien dijo el premio Nobel en su libro, en el Monacid son muchas las arquitecturas meritorias. Si van como ejemplo el lugar donde hoy nos encontramos, la botica donde estuvo León Felipe o el casón cultural Condes de Saceda, que será el destino final de esta exposición. Por último, indicaros que el 13 de abril celebraremos en este mismo espacio el centenario de la llegada al Monacid de León Felipe, boticario poeta a que también hace referencia a Sela en su libro El viaje a la Alcarria. Por mi parte, agradecer de nuevo al presidente, a Mario, a Paloma, a todo el personal técnico que ha tenido a bien hacernos esta exposición y, por supuesto, a Camilo, por haber pensado en Guadalajara y en el Monacid para este encuentro entre literatura y artista. Pero por fin ahora es de nuevo la llegada, esta definitiva, de Camilo José Sela a la Alcarria. No solo del Camilo José Sela escritor y el Camilo José Sela personaje, sino también Camilo José Sela como institución. Porque en gran medida mi padre tuvo una función de, como diría yo, creador de mundos literarios que iban mucho más allá de su propia obra, dando cabida a la de tantos otros autores y creadores, por primera vez una institución recibe, acoge, acoge provisionalmente, pero será de manera definitiva, como ha dicho la alcaldesa en el momento en que la sede quede terminada, por primera vez una institución, como digo, recoge lo que es el homenaje a aquella revista sin par, que fue Papeles de Sonar Madans. Pero además, Papeles de Sonar Madans tiene un aspecto que hasta ahora no se había puesto de manifiesto, por lo menos no con la profundidad y el sentimiento que vemos hoy, que es el de la unión de literatura y arte. De ahí el nombre de este centro, Centro de Encuentro de Literatura y Arte. Encuentro, que es un encuentro personal de Camilo José Sela, pues qué sé yo, con Joan Miró, con Pablo Picasso, con Rafael Zalabaleta, pero también un encuentro de lo que supone el mundo de la literatura y el mundo del arte, con tanta frecuencia separados, como si se tratara de dos facetas distintas del alma humana, cuando en el fondo a mí me parece que suponen en gran medida lo mismo. Esta presencia de Papeles de Sonar Madans institucionalizada a través de un centro como es el que lleva el acrónimo de CELA, no habría sido posible en absoluto sin Almonacid, sin la Diputación de Guadalajara, sin personas como Paloma, como Plácido, sin tantos impulsos. A través de los papeles Sonar Madans, que luego se ha editado aquí también un libro con algún testimonio de esta parte, lo que hoy estamos haciendo es unir Mallorca con Almonacid, a través de esta documentación, que como ha dicho Camilo José Cela, aunque los que sean un poco más veteranos como yo y alguno más, pues de la época de la posguerra es donde aparecen estos libros. Yo quiero decir aquí, insistir y agradecer a Elena y a la corporación municipal de aquí, de Almonacid, sin distinción, el esfuerzo, el sacrificio, y que hoy se vea en realidad lo que ha supuesto, pues a veces momentos delicados, ¿no?, donde sí que es cierto, pues que de alguna forma nosotros y a otras personas también, también quiero saludar, están por ahí Laura y Sara, que son también parte del proyecto de Viaja a la Alcarria, que ha supuesto un esfuerzo que al final, como ha dicho Camilo José Cela, desde el área o desde el sentimiento familiar, pues ahora es una realidad inicialmente, ¿no?, que luego se tiene que completar. Esto es, como decimos, un baúl que está medio lleno, pero que luego se tiene que contemplar. Y además, como también aquí se ha dicho, aquí tenemos también la especial atención de que esto fue casa o boticario de León Felipe y dentro de poco tiempo se va a celebrar el centenario de haber estado aquí, con lo cual es complementar más lo que es este centro de literatura y arte, ¿no?, que aquí vamos, o se puede ver, y yo creo, y no digo así, ha quedado muy bien, además el edificio, ya de por sí el edificio ya es una joya, pero los que vayan a contemplarlo, sobre todo en la parte de arriba, verán dónde se complementa lo que es literatura, con textos, libros, ediciones, con lo que es el arte que está en parte colgado en las paredes, pero que todo es arte, desde el primer rincón hasta el último. Entonces, yo me congratulo de que esto que empezó como una aventura en el 2016 tenga su continuidad y como decía Camilo José, cuando un día vino allí a la Diputación, después de haber iniciado ya algunas de las cosas, pues sí, es cierto que dije, claro, no puede ser que cuando acabe la efeméride, el año, que esto se quede en agua de borrajas, como decimos los aragoneses, sino que hay que continuar. Y esa es una realidad. Este es un granito muy gordo de arena que también plasma otra serie de cosas importantes que suponen viaje a la Alcarria unido a la provincia de Guadalajara y especialmente a la zona de la Alcarria. ¡Gracias!